Las autoridades nos prometieron cuando dejamos una huelga sin efecto de los días 2 y 3 de noviembre que iban a reparar o a construir la carretera, las cuaradas Laenea y las cuaradas Pimentel que iban a traer el agua potable porque aquí había una, vamos a decir que había una brigada y se la llevaron para San Francisco hace 3 meses La carretera de la entrada de Huiza hasta el Puente Tamú, además del arreglo de todas las calles y nos han cumplido con las promesas que nos hicieron Vamos a tomar un buen rato aquí movilizándonos y próximamente vamos a llamar a huelga de la comunidad ¡Este pueblo se cansó! ¡A la calle vamos todos! ¡Este pueblo se cansó! ¡A la calle vamos todos! ¡A la calle vamos todos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Poniendo rayos y comprando gomas de carros, comprando de todo. Entonces no nos actúan con nosotros. No queremos actuar por la mala, queremos actuar por la buena. Porque nosotros estamos aquí para apoyarlo a ustedes. Pero también queremos que ustedes nos apoyen a nosotros. Que nosotros estamos cansados de esto ya. Ya nosotros, los viejos de nosotros ya están altos de tanto polvo. ¡No van a limpiar la casa! ¡No van a limpiar la casa! Entonces, nosotros queremos que se nos atienda a nuestro llamado. Porque de lo contrario, en la próxima semana tendremos una huelga de 44 horas. De 44 horas, porque ya el pueblo está cansado. ¡Cansado ya! Estamos todos cansados de la vagabundería que tienen las autoridades de este gobierno aquí en La Guarana. Aquí no ha venido una autoridad principal que se pueda confiar y que haga algo aquí en La Guarana. En La Guarana estamos completamente huérfanos. ¿El nombre es suyo? Alberto Ureña para servirle, presidente de la Junta de Vecinos de la Comunidad La Mercedes. Aquí estamos, como hace 13 años, en el 2009, cuando nos lanzamos a la calle y hicimos la huelga hace 13 años atrás. Todavía tenemos 13 años reclamando promedas incumplidas. Da vergüenza que cuando el presidente vino a San Francisco de Macorí a hacer el gabinete de gobierno, los que nos representan aquí en La Guarana, Radio Pueblo a favor de La Guarana, a llevarles las necesidades que tiene este pueblo. 13 años sin agua, sin la carretera de Lenea a Pimentel, que no sirve. Esto da vergüenza. Tenemos 13 años luchando con las mismas promesas incumplidas. A toda la comunidad de La Guarana, a toda la gente que vengan, como hace 13 años. ¿Qué le pareció esta marcha que hubo hoy aquí? Bueno, en primer lugar, yo quiero... Espérate, 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 ahora, ahora, espérate, espérate. Yo quiero decir algo. Esta es una marcha juta, una concentración juta, porque nosotros, a nosotros no tienen los higangas. ¿Qué nos van a hacer? ¿Qué nos van a hacer? Y no acá aparece. Esto pasa de Dios, gracias, señores. Hace mucho tiempo que nosotros... Yo tengo 40 años viviendo aquí en La Guarana. Y nunca había visto La Guarana aquí. Así como está ahora mismo La Guarana no se había visto nunca en este pueblo. Ni hay carretera, ni hay agua, aquí no hay nada. Ni hay coaca, aquí no hay nada. Ni conterna ni acera, aquí no hay nada. ¿Y cuántos camiones roen en Chihuahua para ir a usar? Oye, a Jolá se paga los camiones para allá adentro. Yo no tengo que ver con eso. Yo no tengo que ver con eso. Yo no tengo que ver con eso. Y yo también en este municipio. Claro que sí, Frankie. Tú sabes que si algo nos caracteriza es la lucha social. Y realmente la escuela ha sido muy abandonada por los diferentes gobiernos que hemos tenido. Entonces nosotros como comunidad debemos empoderarnos para que las cosas de nuestro municipio, todos unidos, se puedan ir solucionando. Bueno, la concentración me ha parecido bien y creo que ha sido exitosa. Muchas personas apoyando, ya que las autoridades no han cumplido con algunas promesas que nos dieron en el mes de noviembre. Entonces estamos aquí esperando que las autoridades se hagan eco de esta actividad y puedan venir a las cuadras a cumplir con alguna de las demandas como es el agua potable, lo es el sistema cloacal, las calles, los caminos vecinales, entre otras cosas. ¿Qué nombre es tuyo? Pastor Luis Peralta, pastor de la comunidad. Gracias. Y en su buena fue, fueron sorprendidos por las autoridades del gobierno. Ellos llegaron a un acuerdo de iniciar una serie de obras y al final fueron, diríamos nosotros, engañados porque no se cumplió con ninguno de esos acuerdos. En ese sentido, la comunidad cansada de seguir denunciando y seguir exigiendo su obra, en el día de hoy decidió iniciar un proceso de lucha y movilización con esta concentración. Esto va para adelante. El gobierno es responsable y es el culpable de lo que pueda suceder aquí en el municipio de La Guardia. Nosotros como palco le estamos dando todo el apoyo a la junta de vecinos, a los sectores que están en lucha en la guarana, porque entendemos que la lucha es justa y que ha sido la actitud del gobierno que ha provocado esta situación. Supuestamente había algunos obreros aquí en la guarana, pero se fueron algunos equipos trabajando y se los llevaron. Claro, tú sabes, como de maduro al fin, cuando se llegó a acuerdo, en las primeras semanas después del acuerdo, trajeron equipo y empezaron a trabajar, pero eso solamente era para simplificar el movimiento y la lucha que los moradores de la guarana habían iniciado. Se lo llevaron y nunca más han vuelto a trabajar ni le han dado una razón a los moradores porque se lo llevaron. Y en ese sentido, ante la ausencia de autoridad, de falta de compromiso con este pueblo, el pueblo de la guarana está en la calle en el día de hoy, continuará en la calle hasta tanto no se le resuelvan cada una de esas demandas que están exigiendo. que nadie pase, que nadie pase, que nadie pase, que nadie pase. Oye, 10 a 15 minutos no nos piden. Promesas y promesas. Si no se vuelve el hombre y muere por 15 minutos no piden. Promesas y promesas. Promesas y promesas. Detóname, que por 10 minutos. Por 10 minutos no piden. Estamos todos. Vamos a pedirle a los motoconchos que nos dejen trabajar. Oye, que si no hay hombre, va a haber hombre para hablar. Estamos con los motoconchos. La situación que hay aquí, doña, en el día de hoy, en el día de hoy, en el día de hoy. Esta concentración es que las autoridades se han cumplido con la promesa. Una palabra para los motoconchos. Nosotros estamos aquí, como siempre lo hemos estado, acompañando la comunidad de la Guarana en su justa lucha. Han sido engañados por estas autoridades del gobierno de Abinader y del PRM, que han sido mentirosos, han sido demagogos, al igual que la Guarana. A San Francisco Macorio y al país le han vendido un sueño que no es realidad. Y han estado tratando de que las comunidades no luchen. Y esto es una muestra y una respuesta a esa mentira que se le habló en aquel llamado que tenía la Guarana, para que se le construyera su calle, para que el agua sea regularizada, y otras demandas que están ahí. Y ellos la iniciaron y la paralizaron, se fueron, porque es un gobierno de mentirosos y de, diríamos nosotros, estafadores a la hora de hablarle a este pueblo. Mi nombre soy yo, la hongo negro. ¿Qué lo hicieron cuando nosotros llamamos a huelga? los días 3 y 4 de noviembre, se reunieron con nosotros el día 2 de noviembre y nos prometieron la carretera Las Cuatro, la Pimentel, Las Cuatro, las Paeneas, nos prometieron el agua potable, nos prometieron la carretera desde la entrada de Juiza hasta el puente de Camus, el apartado de todas las calles, y no han hecho nada, esto es el comienzo de la lucha, a partir de ahora va a haber lucha permanente, lo próximo es una huelga, una huelga de la comunidad, Daniela Rivera, Las Cuaradas. Gracias por ver el video.